¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Voy a tratar de irme muy rápido para abarcar todo lo que traigo aquí en esta presentación y sobre todo tratar de aportar elementos muy prácticos y como hace un momento les decía en la inauguración, la idea es un poquito que los candidatos, la gente que está en campaña entienda que se necesita método, pero que también lo que nosotros hablamos de la comunicación política y luego empezamos a teorizar y este tipo de cosas, tienen una aplicación muy práctica como ellos solicitan. Hoy yo les voy a hablar del cuarto de guerra y la célula de crisis, cómo enfrentar en este seminario. El cuarto de guerra, ya tenemos la investigación que ya nos explicó Maxi, ya tenemos la estrategia, ya tenemos todo el equipo de campaña, ya empezamos la campaña. Lo que necesitamos y muchas veces en las campañas electorales sucede que los candidatos, los equipos de campaña no estructuran un equipo de trabajo que permita darle seguimiento a la campaña en el día a día. Las campañas electorales se libran no por día, se libran por horas, o sea, minutos, horas que se pierden no son recuperables y entonces se necesita un organismo, un sistema de trabajo que permita darle seguimiento inmediato todo el tiempo al proceso electoral. Y debido a que las campañas electorales son cortas, son de periodos muy reducidos, el interés o la intención es que este trabajo sea demasiado rápido y ejecutivo. ¿Qué es un cuarto de guerra? Bueno, un cuarto de guerra es una referencia a este tipo de, al símil de una estrategia militar, de un ejército. En el 92, en la campaña de Clinton, se utilizó este concepto para el cuarto de guerra de Clinton, James Carville al frente a este corto de guerra. Ustedes recuerdan, uno de los consultores más destacados en Estados Unidos y en el mundo, incluso hay un documental precisamente que se llama Corte de Guerra. ¿Qué es el Corte de Guerra? Es una oficina central de manto. Ese es básicamente el Corte de Guerra. Yo he estado en campañas y yo le pregunto al candidato, bueno, ¿y el Corte de Guerra? No hay Corte de Guerra, o sea, finalmente es un grupo de colaboradores que se reúnen, se organizan, se organizan cada tercer día o cuando se les ocurre, hacen un llamado para juntarse. Hay una situación complicada y para ellos es el Corte de Guerra. No hay un sistema, no hay un esquema operativo, no hay un protocolo. Y lo que es peor, el Corte de Guerra, miren, me pasó recién, el año anterior, en un cuarto de guerra que participé, bueno, que asistí como invitado a precisamente corregir ese Corte de Guerra, había 36 personas en el Corte de Guerra. 36 personas, hasta la señora que servía las mamelas, digo, allá, estos antojitos mexicanos, la señora que servía, el señor que servía los refrescos. O sea, el Corte de Guerra es una célula muy reducida de personas, que toma decisiones. No debe estar ahí quien no debe estar ahí. Es decir, las personas que toman decisiones y tienen un rol estratégico tienen que estar en ese cuarto de guerra. Es un cuerpo colegiado de trabajo diario, diario, que realiza las acciones tácticas de una campaña política. No solo se concentra en responder el ataque a los opositores, porque pareciera ser que el Corte de Guerra únicamente es para ser preparado y que en un ataque podamos responder de manera rápida. No necesariamente. Cuarto de guerra lo que establecen son lineamientos generales para propiciar acciones, anticipar tácticas que nos permitan conservar esa ventaja competitiva en la campaña. Los miembros de este Cuarto de Guerra deben ser ante todo especialistas. Como les decía hace rato, ni la señora que sirve los refrescos, ni el asistente del candidato. Y les voy a decir una cosa, no necesariamente el candidato debe estar en el cuarto de guerra. Es más, el candidato no dirige el cuarto de guerra. Hay un comandante, ya lo explicará Pedro Miguel mañana, hay un jefe de campaña que se hace cargo y encabeza el cuarto de guerra, encabeza el trabajo estratégico y el candidato, como hace rato bromeábamos con Sheila, tiene que ser como reina de belleza, ¿no? Tres largos, dos cortos, estrecha, abraza a niños y da beso a las señoras. Y sobre todo el candidato, su función principal es comunicar el mensaje de campaña. El cuarto de guerra lo tiene que hacer el equipo estratégico que toma decisiones, no el candidato. Incluso el candidato se convierte en un miembro más que ejecuta acciones en el cuarto de guerra. Es decir, el cuarto de guerra le da las órdenes al candidato, le da los lineamientos para que los haga en campaña. Miren, a mí me ha pasado también ver equipos de trabajo donde no empiezan porque no ha llegado el candidato, ¿no? Ya viene dos horas después. Es que está atorado en un mitin, es que está atorado en una reunión domiciliaria. Oye, el cuarto de guerra sesiona a una hora del día, esté o no esté el candidato. Incluso, si el jefe de campaña, que debe estar porque ese no tiene que estar cerca del candidato, ¿no? Clásico que el jefe de campaña, además ese no sirve, que está pegado al candidato del tiempo, bueno, designe en otro porque el equipo de campaña estratégico tiene que estar en el cuarto de la campaña. Y la gente que está con el candidato, que se ve con ellos, ¿no? El cuate que le carga los afiches o el que le mueve la silla para que se siente. Eso no lo hace el jefe de campaña, ¿no? Los miembros del War Room deben ser, ante todo, especialistas que analizan información disponible, noticias, encuestas, mensajes, pautas. Y sobre todo, este equipo tiene experiencia, especialización y particularmente sabe de comunicación. Quien está en el cuarto de guerra no necesariamente es el jefe de comunicación o el jefe de prensa o el responsable de prensa, sino los miembros también saben de comunicación. Finalmente, la de una campaña electoral es un proceso de comunicación política, no es un proceso de comunicación y entonces deben entender sobre el proceso, ¿no? Y como diría James Carlin, hay que ser más rápidos, más inteligentes y más agresivos que el oponente en ese cuarto de guerra. ¿Por qué y para qué? En los juegos estratégicos siempre surgen situaciones de cooperación y confrontación. Normalmente, en una campaña electoral todo el tiempo hay situaciones complejas, ¿no? De repente que hay una nota que afecta a la campaña o que hubo un accidente que afecta a la campaña o que alguien publicó en la red unas fotos, un audio que afecta a la reputación del candidato o que empezó ya la campaña negativa, ¿no? Entonces, el cuarto de guerra tiene que tomar decisiones sobre qué hacer en ese momento. Si la campaña negativa está afectando directamente, si es necesario responder, si hay que salir o hay que responder con otra estrategia de comunicación, todo eso tiene que tomar la decisión en ese momento, ¿no? En situaciones de ataques y confrontación donde es necesario anticipar oportunidades, es importante construir viabilidad a estos objetivos, ¿no? El cuarto de guerra permite sobre todo estructurar información y decisiones para intervenir en una forma coordinada, en tiempo y en forma eficaz. Y les quiero un poco explicar cuál sería, digamos, el flujo o las funciones del cuarto de guerra, ¿sí? Para empezar, necesitamos definir la agenda diaria y los problemas más importantes o los temas que en ese momento están establecidos en la agenda pública, ¿no? Finalmente, lo que necesitamos hacer, y esto lo voy a ver más adelante, es analizar la información publicada, las encuestas, la información disponible de coyuntura, la información si es que hay una situación de dificultad o crisis, y a partir de eso necesitamos definir cuál va a ser la agenda que ese día vamos a establecer. Miren, una de las cuestiones que nosotros hemos, en el trabajo que hemos hecho durante muchos años, es que si nosotros definimos la estrategia y el ataque del oponente no tiene que ver con el tema de campaña nuestro, no hay por qué voltear a responder, sino finalmente, y sobre todo si tenemos una ventaja, ¿no? Normalmente que va atrás es el que ataca la campaña, vemos el caso de la campaña de Enrique Peña Nieto, yo conocí al consultor que hizo, diría él, los spots de pegada, o los spots también pegadores, y me decía, mira, acá están, nunca los pudimos usar, porque el candidato mexicano a la presidencia hizo una campaña apoyando su tema de campaña, y no fue necesario voltear a los ataques de sus oponentes, ni del PRD, ni del PAN, que fueron en este caso constantes, ¿no? Entonces, finalmente, él definió muy bien su estrategia, qué debería hacer, estableció su agenda, y a partir de ahí empezó a hacer su campaña, ¿no? Después, en este proceso, en este flujo, la exposición de propuestas de acción, que cada uno de los miembros del equipo de campaña tiene que hacer en este cuarto de guerra, en el pronóstico del entorno y el análisis de propuestas de cada una de las áreas, la planeación de la acción, obviamente la ejecución, y la evaluación de los resultados. Es, digamos, un esquema muy general, pero yo quiero, como decía hace un momento, tratar de aterrizar más esto que les explico ahora. ¿Cuáles son las pautas básicas para la organización del cuarto de guerra? Para empezar, uno, el seguimiento puntual y diario de la opinión publicada, ¿no? Miren, yo me hice cargo en una oficina de comunicación en un estado, en México, y siempre yo explicaba que no necesariamente la información que se va a publicar al día siguiente, tenemos que conocerla al día siguiente. Es decir, si ustedes tienen el control exacto de la información que fluye, muchas veces la información la tenemos un día antes, porque necesariamente los periódicos cierran antes de medianoche, dependiendo del tipo de publicación que sea, o los medios matutinos, ¿no?, que tienen de alguna manera que cruzar y corroborar información antes de que amanezca. Es decir, muchas veces, incluso a manera de rumor, vamos a saber qué está pasando, qué está corriendo y qué va a pasar al siguiente día. Si no nos vamos a la cama a descansar y no sabemos qué puede pasar el otro día, estamos muertos. O sea, finalmente el otro día vamos a analizar de qué manera se publicó la información que nosotros sabemos que estaba corriendo, digamos, en el entorno y vamos a saber de qué manera los medios le dieron el tratamiento, ¿no? En este caso, si la nota fue en primera plana, si fue destacada, si fue de ocho columnas, si le dieron suficiente tiempo y estuvo en el teaser del noticiero de la mañana, si fue, digamos, una nota obligada en el matutino de la mañana en el radio o se convirtió en trending topic en las redes sociales, ¿no? O sea, eso lo podemos saber desde antes, precisamente con el tema de las redes sociales nos enteramos y corre la información. Entonces, sin embargo, tenemos que hacer ese análisis. Miren, yo he visto también equipos de comunicación que hacen una especie de monitoreo de medios, ¿no?, que sale en la prensa y le ponen un chorizo de información al candidato y le gusta verse cómo salieron las fotos, ¿sí? Y no le explican si esa foto tuvo una implicación o tuvo un efecto real en su elector, ¿no? O únicamente está alimentando su ego personal, ¿no? Si está ayudando a construir la imagen que él quiere o simplemente le abulta la seña de fotografías que él quiere tener para su edoteca, o digamos, en este caso, merográfica, ¿no? Entonces, la información que tenemos y el seguimiento de la información en los medios de comunicación tiene que tener, debe tener un análisis más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Sí, hay que saber quién tiene mayor presencia en los medios, pero saber qué tipo de presencia tenemos en los medios, ¿sí? Como decía hace rato Maxi, y sobre todo hablaba de los diferentes instrumentos de investigación, conocido mucho con él y lo hemos platicado, el tema de la carrera de caballo se da también en el tema de la información de la opinión publicada, porque únicamente vemos la punta del iceberg, ¿no? Y finalmente, así como la investigación de la opinión publicada no es únicamente lo que sale a simple vista en los periódicos, y en el caso también de la investigación no es únicamente la encuesta, sino hay otros instrumentos que al conjuntar todo, nosotros es lo que llamamos la investigación de la opinión pública, es aquellas variables que nos permiten conocer más allá, más de fondo, lo que está pasando, ¿no? Igual en la opinión publicada. En materia de las puertas publicitarias, vamos a ver qué está sacando el candidato opositor, qué estamos haciendo, qué impacto tiene nuestra pauta publicitaria versus el opositor, y cuál es el tema del día que estamos marcando, el soundbite, como le dicen, y fíjense, decía Zapatero en una entrevista que leí, cuando la presidenta decía, que él cuando salía de su casa en las mañanas, ya tenía pensado cuál era la frase que debía convertirse al otro día en la nota de ocho columnas. Esa frase, no sólo al enfrentar a la prensa, tenía que, digamos, puntualizar, reiterarla, sino además iba a ser la única frase que iba a repetir durante todo el día, para que el otro día quedara, digamos, remarcado o quedara en la memoria, no sólo de la prensa, sino de la gente que lo escuchó, cuál era el mensaje central que se quería bajar ante el elector. Y bueno, este es un ejemplo de seguimiento cuantitativo, cuántos impactos, tanto negativos y positivos, tiene cada candidato. Eso te permite ver, incluso en términos de eficiencia, quién está teniendo mayor presencia en los medios. De repente, nos ha pasado que dice el candidato, oye, es que no me veo, no me ve en la prensa, no salgo. Porque además el señor está acostumbrado a ver dos periódicos, o está acostumbrado a que le hablen al oído, le dice, oiga jefe, como que usted no lo ve muy metido en los medios. Alguien le hace un comentario. Eso nos permite ver que, por ejemplo, el candidato rojo tiene mucho mayor paciencia que el candidato azul, y los impactos negativos, si ustedes lo ven aquí, tiene incluso más negativos el candidato azul que el candidato rojo, mayores, al doble de positivos el candidato rojo que el candidato azul, y de alguna manera nos permite tener de manera cuantitativa cuál es la presencia en los medios. Sin embargo, no es suficiente y ahorita les voy a explicar por qué. El corto de guerra se hace cargo de establecer los frentes abiertos. Primero, los focos rojos, las temas o posturas que ponen en riesgo el posicionamiento del candidato, y que por lo tanto es necesario aclarar o defender. Y se identifican también los puntos débiles de los adversarios, para marcar nuestras líneas de ataque. Por ejemplo, este es un análisis cualitativo de los temas que están presentes en la opinión publicada. Nosotros tenemos un método que nos permite ver cuáles son los temas que están presentes en la prensa, en los medios, radio, televisión, y que se convierten en una matriz foda en tanto las fortalezas como debilidades, oportunidades y amenazas. Por ejemplo, en este caso, este candidato tiene casi el 20% de las propuestas que están presentes en los medios de comunicación. Es decir, en la opinión publicada, el 20% está presente con su propuesta. Nos ha pasado, o nos pasaba, comparado con otros momentos de la campaña, que las propuestas tenían un 2% y un tema de que tal vez, no sé, le faltó el respeto a alguien, o hizo una llamada telefónica impropia, o hizo una declaración poco afortunada, tenía el 30 o el 40% de presencia en los medios. Eso nos permite ver cómo está impactando en los medios de comunicación alguna postura que él ha tenido. Y ahí lo vemos, por ejemplo, ahí habla que es confiable, trabaja por la gente, son, digamos, de los atributos que le reconoce la gente. Estas oportunidades, otros atributos, los porcentajes mayores, a porcentajes menores, y finalmente en el cuadrante vemos también, por ejemplo, acá, si vieron que el 20 y tanto, no, el 19%, no recuerdo, casi el 20% eran propuestas, una actitud arrogante, tenía, por ejemplo, que es el 41% o el 4.2%, el 41%, que es muy grande. Entonces, nos damos cuenta cómo hay, los aspectos negativos eran mucho más fuertes que los aspectos positivos. Otro punto que debe establecer el corte de guerra, son aquellos lineamientos para la operación de terreno relacionados con la comunicación de campaña, ya lo dijimos hace rato. Estas tienen que ver con los contenidos para los boletines de prensa, o sea, en el cuarto de guerra, en el cuarto, en este cuarto de mando, necesitamos establecer qué van a decir los boletines, no es lo que se le ocurra al jefe de prensa, o lo que él captó de una gira de trabajo. A ver, el tema de campaña, el tema que vamos a instalar en los medios, es esto, lo deciden, miren, y ha pasado, si el candidato se le olvida mencionarlo, si el candidato no lo subraya, no es enfático, lo que tiene que hacer su equipo de comunicación es ayudarlo, a destacarlo, a darle mayor presencia en el trabajo que tiene que hacer de manera operativa. Obviamente, las sugerencias para convocar a ruedas de prensa tienen que surgir de ahí, las propuestas para utilizar voceros, ya sean terceros aliados, o simpatizantes de la campaña, o aquellas personas que tengan que ver directamente con el desarrollo de la misma. El cuarto de guerra tiene la responsabilidad de sugerir piezas de ataque o de denuncia. Las decisiones se toman ahí también. No puede ocurrirsele a un miembro de campaña, al presidente del partido, al secretario de organización, de repente pegarle a alguien de la oposición o al candidato a la oposición porque estaba molesto, estaba enojado, se le ocurrió y no surgió de un control estratégico de un cuarto de decisiones. Es decir, la realización de líneas creativas como los copies y las ideas de contenidos, así como las imágenes, que aprovechen esta ventaja que dan los errores de los adversarios, así como minimizar riesgos. Este sería, por ejemplo, un... Este sería, por ejemplo, una estructura lineal de cómo sería lo que acabo de mencionar. Estas líneas generales de acción que sería, primero, el seguimiento diario de la opinión publicada, un indicador de pautas publicitarias propias y del adversario. Obviamente, aquí hay que incluir la investigación de la opinión pública, desde luego, la construcción del mensaje, el análisis de los frentes abiertos, los posibles riesgos que incluso puede haber en la campaña. Nosotros decíamos, que finalmente eso lo tenemos controlado. Miren, además, hace rato en la exposición del currículum, comentaban este asunto de la experiencia que yo he tenido con situaciones de crisis, una situación que yo siempre le digo a los candidatos antes de empezar. A ver, maestro, siéntate y dime cuántos cadáveres tienes en el clóset. Porque si me lo dices cinco días antes de que quiera la campaña, adiós, eh. O sea, porque así, tú crees que nadie se va a enterar del pecado más pequeño que te puedes imaginar, siempre se termina enterando. Es, dime cuál es el pecado más grave que tú creas, o mejor dicho, ni siquiera te pase por la cabeza que puede ser grave. Dímelo. Y bueno, estamos en corto aquí, digo, no hay nadie más, es casi como su confesor, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Reventémoslo, saquémoslo, hagámoslo público, ¿sí? Es que tengo otro hijo, bueno, si ya has trillado, ¿no? Ya tengo otro hijo fuera de la familia, o sea, lo reconoces, le dices a tu esposa que te perdone, sales a la prensa y el rollo y le apagas ahí la moral pública un poco y ya está, ¿qué otro? Ya, si hay casos graves como un tema de asesinato y esas cosas, bueno, habría que ver, oye, tú no tienes que ser candidato para empezar, ¿no? Es que es aquí, debe estar en la cárcel. Me refiero a cuestiones, me refiero a cuestiones complicadas, ¿no? Que pueden surgir en el transcurso de la campaña. Entonces, si los candidatos no tienen la suficiente confianza para abrir su juego y poner las cartas en la mesa, él está mal, ¿no? No puede estar ocultando las cosas que algún día van a salir. Los lineamientos de comunicación y la capacidad de respuesta de ataques o errores adversarios. ¿Quiénes serían los miembros o participantes del Cuarto Guerra? Para empezar, no pueden ser más de ocho, yo diría que ni siquiera puede ser más de seis, pero bueno, pongamos más de ocho, ¿por qué? Porque estoy incluyendo a los asesores, ¿sí? Es decir, hay un jefe de campaña o el jefe del, normalmente del Cuarto de Guerra tiene que ser jefe de campaña, lleva las reuniones, tiene voto de calidad para exponer la zona y hacer observaciones, es omnipresente, tiene que ver en todas las áreas, y responsable de la misión, y a él se le informan las decisiones de cada una de las áreas. Los otros somos responsables de cada una de las áreas, que puede ser logística, movilización, que puede ser organización electoral, financiamiento, no sé, las áreas en las que hayan determinado estructurar la campaña, ¿no? Y los asesores, que normalmente es el gerente de campaña, en este asunto de la consultoría, normalmente nosotros trabajamos en equipo, están las personas que hacen investigación, o sea, la gente que diseña la estrategia, las líneas estratégicas, no es el que hace investigación, o sea, nosotros no somos todólogos, nos especializamos en un área específica, por eso es que trabajamos en equipo, ¿no? La gente que hace la parte creativa, la gente que hace investigación, las personas que hacen movilización, los encargados de la política 2.0, y hacemos un team que contribuye en la campaña. Si en el cuarto de guerra participan uno o dos, o en ese caso el gerente de esta parte de la asesoría es suficiente, porque él lleva la voz de los demás especialistas, o si en ese momento necesitamos que el investigador explique de viva voz, porque él sabrá dar los inputs precisos que se necesitan conocer, pues tendrá que estar en las reuniones de trabajo, ¿no? porque tampoco nosotros vamos a tener la presencia mayoritaria en un cuarto de guerra más asesores que el equipo de tierra, ¿no? Entonces, yo diría que entre 6 y 8 personas suficiente, porque si no se hace una asamblea y se hace una cena de negros ahí, ¿no? ¿Cuál sería el protocolo? El protocolo es empezar en pie, si se dice a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a la hora que definan su sesión de trabajo, a esa hora empieza y no hay vuelta de hoja, ¿no? Puntualidad y agilidad. Cuando digo agilidad, es una reunión corta, porque además es diaria, imagínense reuniones de 2 o 3 horas diarias, pues mejor hacemos la campaña en el cuarto de guerra, ¿no? O sea, es una reunión de 40 minutos, de 30 a 40 minutos máximo, donde cada uno de los responsables exponen los puntos, toman decisiones y nos vamos. Entonces, es puntualidad y agilidad, orden y transparencia, se organizan las participaciones por áreas, se logra eficiencia y seguimiento en los acuerdos alcanzados y sobre todo la idea es lograr eficacia en el seguimiento y cumplimiento de las decisiones alcanzadas. Si una decisión se tomó hoy, yo mañana quiero ver que se haya adoptado esa decisión, ¿no? Esto puede ser un tablero de tareas, por ejemplo, donde ustedes van acá por semana, semana 1, 2 hasta la sexta, la parte de estrategia, cuál fue el acuerdo, quién es el responsable, qué tipo de seguimiento se dio, la parte de comunicación, la agenda, porque además hasta para planear un acto es necesario tomar la decisión en este cuarto de guerra. a ver, vamos a hacer un acto donde el discurso central sea para las mujeres y vamos a dar, vamos a hacer este pronunciamiento. Fue una parte de una estrategia, fue una parte de un tema central y se tomó que en la agenda del candidato esté ese evento llueve otro N. Hoy es que también nos invitó la Asociación de Médicos y o los viejitos este nos va a dar votos. Otra premisa es lo que no nos dé votos no lo hagamos. Necesitamos ante todo buscar rentabilidad electoral y entonces tiene que darle prioridad a la agenda y sobre todo que obedezca tanto a la estrategia como al tema central de campaña que están ustedes construyendo. La otra son las finanzas de haber recursos, ¿no? Diría Napoleón que las campañas se ganan con dinero, dinero y más dinero y de los consultores estamos de acuerdo. Creo que no hay más que en política nada es caro, ¿no? Que lo más caro es perder el poder. Entonces son estas frases que ya traemos aquí así como para que no nos rechacen una propuesta. Es cierto. La administración tanto de recursos materiales como de recursos humanos y la promoción del voto y todos estos ejercicios de promoción electoral. Esto sería por ejemplo un esquema operativo de un cuarto de guerra. Tenemos el monitoreo de medios locales, el monitoreo de medios nacionales, sobre todo aquellos dependiendo si es una campaña nacional o si es una campaña local, estatal, pero que algunos medios tienen incidencia en el ámbito local. Miren, para que monitoreamos medios nacionales y finalmente es una campaña muy local. No es cierto. ha habido en ejemplos en los que un impacto nacional afecta el comportamiento y finalmente el elector está expuesto a ese tipo de información. Entonces, tenemos que estar listos para poder aprovechar la coyuntura o poder incluso estar a la expectativa de una respuesta rápida. Casi televisión, radio, prensa escrita, internet, monitoreo de redes sociales, toda esta información llega al cuarto de medios. Tenemos también listo el comité de crisis. El comité de crisis actúa o la célula de crisis actúa en el momento en que hay una crisis. Me dice, me voy a hablar con usted. Fuimos a platicar, me roté las manos, me estaba bromeando cerrado con Pablo. Le digo, a ver, ¿qué le decís? Tengo una crisis. Dígame, platíqueme. Pues mire, todos los días la prensa me pega, los partidos políticos me traen básica, coscorrones. O sea, me refiero a una serie de problemas que enfrenta y le digo, oye, eso le pasa a los 32 comités estatales electorales, o sea, ¿y cuál es la crisis? Y si no te gustan los golpes, no te metas de boxeador, es parte de tu trabajo, tú eres el árbitro, árbitro que no le recuerdan a su mamá en la cancha, pues entonces no está hecho para ser árbitro, ¿no? Entonces, si no asumen su responsabilidad como árbitro de la contienda, entonces, ¿cómo quiere estar precisamente, digamos, equilibrando este proceso? Lo mismo pasa en la campaña, no todo lo que sucede es una crisis. Recuerdan el caso, traigo el ejemplo, pero por obvio de tiempo no lo pongo, el ejemplo del ahora presidente de la República, ¿no? Que tuvo un problema y de que no recordó el nombre de tres libros, pese a que estaba presentando un libro en ese momento en la Feria Internacional del Libro y se hizo todo y un escándalo en las redes sociales y bla, bla, bla. Y alguien me dijo, oye, ¿qué harías tú para ayudarlo? Le digo, a ver, para empezar, el señor no tiene una crisis, tiene una dificultad y no va a perder la elección. Una característica de la crisis, sobre todo en política, es que tengas la posibilidad de perder el poder. ¿Vas a perder el poder? ¿Vas a perder el poder? No. ¿Vas a perder la campaña en la elección? No. Eso sí, va a pasar a la historia, ahora con un presidente que no lee, ¿no? Un presidente que tiene orejas grandes, pero bueno, finalmente es parte del efecto, o parte de los daños colaterales que tienen las crisis o las dificultades, pero no es una crisis. O sea, no confundan todo lo que pasa y empiezan a correr de un lugar para otro porque creen que todas las dificultades son crisis, ¿no? Ojo, pero se puede convertir en una. Hay situaciones de dificultad que en lugar de echarle agua le echan gasolina, ¿no? Y entonces la crisis no era la situación inicial, sino la declaración que hizo alguien para resolver esa crisis, ¿no? O la decisión política que tomó alguien para resolver la crisis se convirtió en una crisis. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en analizar la crisis. Entonces, el cuarto de medios hace un reporte de coyuntura, se pasa a la mesa de decisiones donde se hace ese análisis de coyuntura para construir el mensaje, obviamente se hace un análisis estratégico, la evaluación de la agenda y los ajustes a la comunicación y se pasa a los diferentes frentes que tenemos, ¿no? ¿Cómo funciona el cuarto de medios? Para empezar, el cuarto de medios se tiene que reunir, el cuarto de medios no es el cuarto de guerra, el cuarto de medios es este grupo, equipo de personas, especialistas en comunicación que analiza la información publicada y hacen un reporte de coyuntura para que el cuarto de guerra pueda tomar una decisión objetiva y uno de ellos participa en el cuarto de guerra para aportar los elementos necesarios que le permitan tomar decisiones, ¿no? Para empezar, se reúnen diariamente en la mañana a 6.30 dependiendo a la hora que la información ya esté disponible porque a esta hora si bien los, no sé aquí pero normalmente en México los matutinos terminan a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, los matutinos terminan ya con las recetas de cocina y con las notas de deportes, las notas importantes están en el teaser de inicio de la emisión que muchas veces es a las 5 de la mañana o bien ya está en la red o bien ya se publicó en la prensa y ya está impreso, ¿no? Es decir, a esa hora ya tienen el reporte de coyuntura exacto, preciso y completo. Entonces, se reúnen y ya lo traen, ¿no? Su objetivo es producir el documento de este reporte de coyuntura donde se hace el análisis de prensa, de televisión e internet en dos dimensiones en este asunto estetal y nacional. Los insumos son los siguientes, un sistema integral de monitoreo de medios que ya les dije y obviamente las redes, ¿no? Y como ya les decía, es el vínculo de los cuartos en la contienda y en el comité de crisis. Se te pasa a la mesa de decisiones que puede ser entre 6 y media y 8 de la mañana. ¿Por qué es el lapso? A ver, yo digo que es entre 6 y media y 8 de la mañana no porque dura una hora y media sino que la decisión de esa hora depende del cuarto de guerra del centro estratégico porque de acuerdo a sus actividades, ¿no? Hay desayunos que empiezan a las 8 de la mañana pues háganlo más temprano o hay eventos que tienen que empezar a hacerlos después de las 8 de la mañana a 9 de la mañana depende, ¿no? Pero yo insisto una reunión que no dure más de una hora que por lo menos el promedio sea de 40 minutos. Su objetivo de la mesa de decisiones es producir la línea discursiva del día a ver qué pasó cómo estamos a dónde vamos cómo está el tema de la estrategia este es el tema y con base en la información en el análisis del contexto que puede ser de ataque a la defensa o bien de posicionamiento temático, ¿no? Es decir sigamos construyendo sigamos poniendo ladrillo al eje de campaña que estamos construyendo y sus insumos son el reporte coyuntural el crack en diario normalmente hay ya en campaña normalmente hay candidatos que aceptan tener un crack en diario de opinión pública que normalmente te lo pones a telefónico o puede ser este cara a cara o este bueno el escraven de opinión pública lo podrán definir como lo hacen pero finalmente el crack en es el seguimiento de la opinión pública y el como se llama el promedio movimiento ¿no? que le llaman y los reportes de inteligencia cuando digo reportes de inteligencia política quiere decir ¿qué está haciendo el de enfrente? esto es como un partido de fútbol no jugamos solos y la portería está solita y nadie la cuida hay otro equipo enfrente con un portero un defensa un delantero y que también saben hacer lo que nosotros hacemos o sea en una campaña electoral no estamos solos y necesitamos saber qué hace la oposición qué va a hacer cuál va a ser su estrategia ¿sí? en Estados Unidos así como ahora se ha producido una especialización muy específica de muchas actividades en la consultoría política en Estados Unidos ya tienen 30 años entonces pueden encontrar libros completos de especialistas específicamente en temas muy puntuales y uno de ellos es la investigación de la oposición que tienen no únicamente que ver con el asunto de qué están diciendo de ellos en la opinión pública o publicada sino además qué hay qué información subyace que puede servirnos en un momento dado ¿sí? digo finalmente ¿cómo se llama el cuarto de guerra? porque estamos en una guerra ¿sí? y necesitamos tener así así como nosotros ellos tienen cosas nuestras nosotros debemos tener cosas de ellos si nos vamos a utilizar o no es una decisión que se tomará en el cuarto de guerra y no es un asunto muy achaleco ¿no? ¿cuáles son los beneficios de este cuarto de decisiones de este control de mando de este centro estratégico de este war room o de este cuarto de guerra como quieran llamarle uno ayuda a blindar el tiempo del candidato y el jefe de campaña para que pueda atender los asuntos críticos que afectan el logro de los objetivos es decir cuando hay un sistema de organización y de toma de decisiones muy controlado y muy puntual las cosas brullan muy muy fácil ¿no? dos permite intentar anticipar en una forma clara y de fácil comunicación las posibles jugadas de los otros actores ¿no? genera respuestas rápidas a los ataques o a las crisis de coyuntura y obliga a darle a la estrategia un carácter dinámico y concentrarse en la efectividad de su implementación o sea como les decía en la mañana si no hay un método una campaña electoral con mucho corazón que le hagan hoy en día ya no es tan competitiva como anteriormente pudiese haberse dado con este asunto del expertiz y del melate que las cosas se pueden hacer así ¿no? entonces el cuarto de guerra tiene estas características ahora pasemos a este asunto de ¿cuál es la diferencia con una célula de crisis? ¿sí? para empezar la célula de crisis tiene dos escuelas en combate una es de tipo operacional y consiste en la integración de un grupo multidisciplinario que se instala a las puertas del horror al pie de un volcán en erupción así ¿eh? de veras cuando una crisis es crisis ahí sí este eso es otro eso es otro asunto y la célula de crisis no necesariamente tienen que ser los mismos que están en el cuarto de guerra y si hay la célula de crisis tiene que atender la crisis no la campaña ¿sí? ojo porque no convirtamos la crisis en la campaña ni traslademos la crisis a la campaña es más si nosotros podemos dividirla y atender la crisis por un lado y atenderla a ir apagando el fuego y hacer lo que conocemos en una primera instancia como el control de daños y después y de manera paralela trabajar la campaña de manera normal este es digamos indispensable porque la manera de los bomberos funciona con todas las sirenas prendidas a la hora de las catástrofes ¿no? en esa célula de crisis se busca provocar la calma sobre todo reconfortar orientar intentar heroicamente manejar lo inmanejable ¿y qué es eso de inmanejable? pues el caos porque si es una crisis de veras de verdad que este a veces hace rato platicábamos en la comida que así como las campañas electorales los candidatos las localidades donde se realiza ninguna es igual ninguna campaña se parece a otra ningún candidato se parece a otro mucho menos a Obama y mucho menos en América Latina las crisis son todas distintas y de repente te llega digo me han tocado más de una la última y le platicaba hace rato a Max y a Cecilia llega un candidato un alcalde me urge platicar contigo hoy ahí voy además una población lejana donde yo estaba llego rápido me siento y me dice tengo un problema fíjate que tú saben que en México tenemos el problema del narcotráfico muy fuerte me acaba de amenazar un 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 capo del narco ya le puse escoltas a mi familia a mi hermano a mi papá ¿qué hago? prácticamente ya quería renunciar y me dice a mí ¿qué hago? le digo no traigo la AK-47 pero déjame ver si consigo una ¿qué haces? como consultor ¿qué le dices? ¿qué le resuelves? entonces lo primero que hicimos o lo primero que hice pasaron mil cosas en mi cabeza porque insisto cada situación y cada circunstancia es totalmente distinta y finalmente en estas circunstancias lo que a nosotros nos toca hacer una especie de psicólogos primero sácalo 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 dime ¿qué te pasa? después es bájale jala aire porque tienes una crisis y luego tú mismo estás en crisis ya son dos primero tú tienes que pensar con esto y esto que se relaje es difícil yo siempre he dicho que no hay situación más difícil que cuando te pasa a ti mismo tú puedes ver en tu vecino que se puede estar muriendo le puede pasar la pur tragedia del mundo y dices no te preocupes vas a salir todo sale bien todo va a estar bien a ver qué te pasa a ti esa es la gran diferencia y cuando le pasa a un candidato o a un gobernante el problema es que se toman decisiones apresuradas rápidas en cuestión de horas y la mayoría de las veces las toma solo que es lo peor que puede hacer y dos las toma rápido que está bien siempre y cuando haya sido bien analizado y que la rapidez pone parte la estrategia la rapidez tiene que ver también con la estrategia hace rato platicaba el asunto se dilatan o se tardan ya no es para terminar el caso que pasó con el candidato se relajó me platicó analizamos las circunstancias hicimos un análisis de los factores que incidían en esta amenaza y al final vimos que no había demasiado riesgo y que a él no le iba a pasar nada obviamente se protegió a la familia se hizo a las autoridades se le se le se le se le avisó y terminamos tomándonos un whisky y riéndonos los dos al cabo de tres horas a veces digo como consultores nos toca ese papel de verdad o sea un poco alguien que porque qué pasa con la gente que está en el staff de campaña si jefe lo que usted diga o si jefe si tu hijo nos va a llevar la o sea no puedes si alguien no está ahí junto que equilibre el estado de ánimo del candidato estamos mal entonces la parte del consultor es esta que a veces nos toca hacer la segunda es la más conocida como una rama de la comunicación es decir la especialización en urgencias como se diría en medicina y a diferencia del corto de guerra tiene como principal vocación tratar las situaciones de crisis y no de sus raíces y de sus síntomas es en este instante lo que está pasando resuelve ahorita control de daños para empezar y una comunicación fallida puede ser fatal convertirse en un tiro de gracia y agravar el impacto negativo de las situaciones de crisis ya decía que una crisis es cualquier acontecimiento cuyas consecuencias son negativas una crisis es una situación de máximo riesgo y mínimo control y miren esta gráfica es muy elocuente nosotros en una crisis nuestro principal enemigo es el tiempo ¿sí? porque en función de que el tiempo pasa el impacto crece y el grado de libertad para resolverlo se reduce y de una preocupación puede ser el origen de esta situación difícil puede convertirse en un problema obviamente convertirse en crisis y llegar a niveles de emergencia o de escándalo y aquí es como una gran bola de nieve empieza pequeña desde la montaña pero cuando nos llega aquí enfrente si no nos movemos nos aplasta es finalmente la que hay que hacer rápidamente es cuáles son los principios clave para enfrentar una crisis primero definir cuál es el problema en el corto ahorita para resolver y en el largo plazo dos centralizar y controlar la información ¿sí? tanto la que se imita al exterior como la que proviene del exterior asumir en él en la planeación una posición que considere el peor de los casos yo les decía yo le digo al candidato al político que está en crisis digo a ver para empezar hazte una pregunta ¿cuál es la situación más catastrófica que te puede pasar con esta crisis? ¿te vas a morir? no ¿verdad? ya estamos de ganancia va a estar vivito coleando ¿vas a la cárcel? bueno resolvámonos por ahí ¿vas a perder la posición el puesto? posiblemente no, no lo puedes no pasa nada van de lo más grave a lo menos grave entonces van viendo circunstancias y van viendo el nivel de situación difícil que hay ¿no? es imposible contener el problema analizar la utilidad y el beneficio de hacer concesiones o sacrificios en el corto plazo ¿qué es eso? si hay que cortarle la cabeza a alguien a ver en el ajedrez ¿a quién cuidamos? y los peones son los primeros que se sacrifican ¿no? si sacrificamos un alfil finalmente es un juego estratégico protegemos al rey si el rey se muere se acaba el juego entonces a ver un ejemplo ¿no? decíamos que este que salía sale el candidato a resolver un asunto él y se va hablábamos de Fujimori y Vargas Llosa por ahí ¿no? no recuerdo el caso pero este por eso están los voceros por eso están los técnicos por eso están los la gente que que pone el pecho y que apechuga porque finalmente en la estructura política tiene que haber también algunas bajas ¿no? es una guerra acuérdense organizar el equipo de crisis en las guerras posibles cotidianas hay que hacer un equipo de crisis precisamente para la crisis nunca depender de una sola persona para solucionar la crisis ¿sí? que se aísla en su cuarto en su oficina el candidato o el político resistirse al impulso de actor por instinto y sobre todo procurar entender el propósito de los medios ellos buscan la nota quieren conocer las causas y saber quién es el culpable ¿sí? eso y si nosotros no nos adelantamos a decirles qué está pasando y qué es lo que vamos a hacer para resolverlo ellos ¿qué sustituye a la a la a la información o a la verdad? el rumor espacio que no ocupa salga lo ocupa y el rumor ocupa la falta de información entonces hay que tener miren es mejor ser proactivos que defensivos es como si yo tomara este vaso de agua lo tuve acá y cada quien va a tomar agua me agacho y lo tomo aquí y me van a decir oiga compártanos ese whisky se ve que está bueno es un vaso de agua pero por qué no lo muestras que es un vaso de agua y si yo empiezo a tomar agua en frente de ustedes ni se dan cuenta oiga ¿se dieron cuenta que tomé agua? ¿tomaste agua? ¿cuándo? ni se dan cuenta es decir la transparencia muchas veces la mayoría de las veces es el mejor antídoto para resolver una situación de dificultad ábranse sean proactivos porque de esa manera responden a los medios controlan el escalamiento de eventos toman una posición ofensiva es más cómodo tener una posición ofensiva atienden a los afectados sobre todo si es una crisis derivada de un asunto de desastre natural ¿no? y informan a los públicos externos y internos ya nada más para terminar evaluamos la situación con la información definimos los pasos a seguir ¿no? las cosas que debemos tener en cuenta definimos la posición y los mensajes que tenemos que emitir vamos a decir precisamos los hechos informamos sobre lo que está haciendo limitamos desactivamos rumores transmitimos tranquilidad pero lo más importante en una crisis como decía hace un momento es comunicar ya se decía en la mañana que sin comunicación no hay política ¿no? y en una situación de dificultad la comunicación es nuestra principal arma pero sobre todo comunicar y comunicar bien y esa es una de las responsabilidades y objetivos que nosotros tenemos y finalmente es el antídoto más importante que nos puede resultar muchas gracias buenas tardes y estoy listo para sus preguntas aplausos gracias 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 a gracias gracias